Hola, Sambayoni, el sábado 21 horas en el ND Ateneo. Ahí en Ateneo, 9, Paraguay, 18. Ahí, 6, 4, lo delisco, para que no lo conozca. 9 de la noche, el sábado. Gracias por venir y apurémonos, así entra todo el tema. Dale, claro. Uno un poco más fuerte que el otro hacemos, porque si no... Adelante. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ni hablar? Soy de un torero, con menos huevos que un flan. Cuando preguntan por vos, cuando te nombro otra voz. Cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar. Cuando te sueño de frente y se siente a la muerte gritar. Que vos sos la vida, yo soy la muerte de una golondrina. Vos sos la ruta, yo soy una garita con dos puntas sin dormir. Vos sos la risa, yo soy lo que miró la Mona Lisa. Vos sos el cielo, yo soy un barrileta que soltaron el pibolín. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ni hablar? Soy un cangrejo, puto viejo y para atrás. Cuando llamás, porque sí, y te empezás a reír. Contando cosas nomás, te me invitas a cenar. Y el corazón se me sale de puta para fepejar. Que vos sos la playa, yo soy el gordo que perdió la malla. Vos sos la tierra, yo soy como un avión que se hace mierda contra vos. Vos sos el agua, yo soy un salamín en el desierto. Vos sos el centro, yo soy la villa miseria más al sur que se inundó. Aunque no puedo, no puedo ni contestar. Soy un sojero que no aprendió a cosechar. Me pruebo ropa al revés, soy Julia Roberts, es mujer bonita. Pero por menos guita, vos sos la gloria.